hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para corregir la pantalla azul cuando nos arroja el siguiente error back system config info bueno lo que debemos hacer este lo que tienen que tener es su windows 10 en su cd o boteado en su pendrive ok cuando ya tengamos todo ello vamos a proceder a instalar como si fuéramos a instalar el windows recuerden que tienen que voltearlo en la computadora de todos modos yo les voy a dejar un link de un vídeo de cómo voltear cómo instalar windows ok cuando estemos acá en esta parte que nos pida para que coloquemos el idioma este la vamos a dar en siguiente seleccionamos el idioma que queremos le damos en siguiente luego de ello le vamos a dar acá donde dice reparar equipo en la parte de abajo luego nos va a aparecer tres opciones y le vamos a dar a la que dice solucionar problemas ok cuando le demos en solucionar problemas nos va a aparecer dos opciones más una que dice restablecer este equipo y otra que dice opciones avanzadas bueno le vamos a dar a la que dice opciones avanzadas luego opciones avanzadas aparecer seis opciones más y le vamos a dar a la que dice símbolo del sistema que se encuentra del lado derecho de tu mano derecho le damos el símbolo del sistema y nos aparece una pantalla negra así como la que estamos viendo en este momento y dice que está preparando el administrador de comandos ok se nos va a abrir una pantalla azul con la que estamos viendo acá que dice símbolo del sistema y acá dice que elijamos una cuenta para continuar aquí nos va a aparecer el nombre de usuario que nosotros tenemos en nuestra computadora lo vamos a seleccionar le vamos a dar clic ahí hace el nombre de usuario y luego nos va a aparecer este lo siguiente hola tal persona este y escribimos acá en la parte de abajo donde aparece este rectángulo azul este blanco perdón vamos a colocar la contraseña si es que tenemos contraseña si no tenemos contraseña pues le damos en continuar al darle continuar se nos va a abrir una ventana negra como la que estamos viendo ahorita en este instante este vamos a colocar una que dice veces de edick este de ley de balú este de todos modos este primer con el primer y segundo comando se los va a dejar en la descripción del vídeo ustedes van a la parte de abajo del vídeo cuando no están viendo le dan una opción que dice mostrar más y ahí aparecen los comandos en la descripción del vídeo este le damos luego de colocar el primer comando le damos gente y nos va a decir que la operación se completó correctamente luego vamos a proceder a colocar otro segundo comando el cual también va a estar en la descripción del vídeo le damos gente y por último vamos a colocar un último comando que no que se llama exit x y te le damos exit y le damos a enter cuando le demos a enter nos va a aparecer aquí que le damos una opción y le damos continuar la dice reiniciar nuestra computadora y estaría solucionado este problema bueno amigos espero que les haya servido mucho este vídeo no olviden suscribirse por favor se los pido darle me gusta mano manita arriba por favor comentar este vídeo si no es de mucha molestia o compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego